El trayecto hasta la cima del Cerro Campana sin duda es para gente que ama la naturaleza y la aventura, con una dosis de adrenalitas superior al promedio. Y es que caminar en este lugar sirve para exfoliar el espíritu y tonificar los músculos. A medida que ascendemos, los microclimas cambian del incandescente desierto a la riqueza biológica de las lomas costeras, donde las águilas planean sobre nosotros dándonos la bienvenida. La Biblia El trayecto abate nuestros cabellos y un espectáculo surrealista se devela frente a nuestros ojos. Una mezcla de sensaciones y emociones positivas embarga en nuestro espíritu. El sol se oculta debajo de ese manto de nubes. No somos los primeros ni los últimos que hemos llegado a la cima. Antes de nosotros, desde hace 12.000 años y hasta el presente, este lugar ha sido visitado. La Biblia La Biblia La Biblia Después de esta hermosa noche con luna llena, la primera luna llena de primavera, después de haber presenciado los zorritos que vienen a vernos como sus invitados y de haber presenciado, observado, este hermoso amanecer donde el sol emerge detrás de las montañas sobre este manto de nubes, Trujillo en este momento está con frío. Abajo Trujillo está anulado y aquí, sobre la cima del Cerro Campana, el sol está brillando. Es así que vamos a condenar la ruta con la presencia del arqueólogo Regolo Franco. Él nos va a indicar y nos va a dar algunas pautas el porqué, quién, cómo y cuándo se construyó este altar. En la cima se encuentra una formación geológica, pétrea, de una singular forma, la cual se asemeja a los símbolos sagrados de nuestros antepasados. Estamos exactamente de acuerdo a los GPS sobre los 997 metros sobre el nivel del mar. Estamos ya frente a uno de los sitios más importantes y descubrimientos de los últimos años, que la arqueología ha hecho en esta parte de la costa norte del Perú. Bueno, Regolo, buenos días. Es un placer otra vez tenerte en este tipo de eventualidades, que nos permite conocer un poco más de aquellos aspectos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, en este caso Moches. Regolo, ¿cuándo fue la primera vez que llegas por acá, por esta montaña? Bueno, fue en el año 2012, gracias al apoyo de Luis de la Vega, que me invita a ingresar a esta montaña, pero hay algo interesante. Es que yo trabajo en el Complejo El Brujo ya 23 años. Y durante este tiempo he pasado cerca de la campana por la Panamericana Norte. Y siempre he estado observando la montaña, tratando de investigar por qué esta montaña tan alta estaba ubicada aquí. Claro. Entonces, es un cuestionamiento que normalmente se haría cualquier otro arqueólogo. De modo que llegó la oportunidad finalmente, a inicios del 2012, cuando Luis de la Vega me trae por primera vez a este sitio apasionante. Y con mucha sorpresa, observé este maravilloso altar tallado por los Mochicas aproximadamente hace 1.700 años. ¿1.700 años estamos más o menos contemporáneos con el descubrimiento que hiciste también en Juan del Brujo? Sí, aproximadamente casi contemporáneo con la vida de la señora de Cao, la dama de Cao. Claro. Entonces, al ver la primera vez el altar, realmente fue una gran emoción. Llantos, alegría de haber descubierto algo maravilloso para la arqueología peruana. Desde tu punto de vista como arqueólogo, como científico, objetivo, cuando llegas acá, ¿cuáles son esas características que a ti te indujeron a decir que esa era una obra hecha por el hombre? De hace muchas décadas atrás, los arqueólogos y especialistas estaban mostrando en sus artículos escenas de sacrificio de montaña. ¿Y qué cosas vemos en estas representaciones de montaña? Vemos precisamente la montaña con tres picos, a veces cuatro picos o cinco picos, pero lo fundamental es que en el pico central aparece un hombre o mujer postrado sobre la cima. Este hombre está sin cabeza, ha sido decapitado, de modo que fluye un gran chorro de sangre y se observa la cabeza de este individuo decapitado abajo y ahí aparecen muchos actores en la escena, en la dramatización ceremonial, penados, iguanas y aparece el dios principal de los moches, que era el dios de la montaña, que era conocido como Ayapaeg o también conocido como el ser antropomorfo de cinturón de serpientes, pero este ser aparece siempre en la cerámica cogido a una montaña o él está en la montaña, pero siempre está acompañado de serpientes, de iguanas y de otros felinos y de otros animales que formaban parte del mundo mágico religioso de los moches, de modo que se necesitaba encontrar el lugar donde se producía esta escena de sacrificios humanos. Y llegó la oportunidad a inicios del 2012, llegar acá y ver esta estructura pétrea con tres niveles, como ustedes pueden ver. Escalonado, ¿no? Así es. Y una prominencia casi tabular en la parte superior, que hace recordar a la prominencia que aparece en el Intihuatana de Machu Picchu. Posterior, ¿eh? Posterior, eso es Inga, ¿cierto? Pero esto era mil años antes. Exacto. Aproximadamente. De modo que vemos exactamente los tres niveles que también aparecen representados en la cerámica moche. Y estos tres niveles están muy vinculados con un signo mítico que ha sido ampliamente venerado en el mundo andino. Y hay muchas conclusiones acerca de este ícono escalonado, porque en algunos casos piensan que son los tres niveles. Entonces, el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de aquí, y el Uku Pacha, que es el mundo de abajo. De modo que estamos hablando de tres niveles cósmicos, dentro de la cosmovisión del mundo moche. Entonces, no está solo este altar, como ustedes pueden ver. Este altar está acompañado de estructuras también líticas, tanto hacia el este como hacia el sur. Y aparece en la parte inferior una especie de rampa. Y luego cae hacia el precipicio. De modo que la hipótesis que estamos planteando en este momento, y que tendría relación con las representaciones de la cerámica moche, es que el individuo se postraba aquí, en este altar, con la cabeza dirigida hacia el precipicio. Y es aquí donde se hacía la ejecución, el decapitamiento. De tal modo que la cabeza probablemente caía por el precipicio, rodaba hasta la parte inferior. Y es precisamente que vemos en las representaciones de la cerámica la cabeza en la parte inferior. ¡Suscríbete al canal!